Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano, que vivió entre 1170 y 1250, y fue el autor de la posteriormente denominada sucesión que lleva su nombre. Fibonacci, explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento, a través de una secuencia numérica. Esta secuencia, se genera sumando dos números consecutivos, para obtener el siguiente. Por ejemplo, la sucesión comienza por el número 1. Para saber el siguiente número de la secuencia, hay que sumarle el anterior, 0. Entonces, 1 más 0 es igual a 1. El siguiente surge de 1 más 1. O sea 2. El siguiente es la suma de 2 más 1. 3. 3 más 2. 5. 5 más 3. 8. Y así sucesivamente hasta el infinito. Los números de Fibonacci, poseen varias propiedades interesantes. Las ramas y las hojas de las plantas, se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por eso, ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. En general, las hojas nacen siguiendo una espiral alrededor del tallo. Si a una hoja de la base del tallo le asignáramos el número 0, y luego, contáramos cuántas hojas hay en el tallo, hasta encontrarnos directamente sobre la hoja 0, veremos que en la mayoría de las plantas este número pertenece a la sucesión de Fibonacci, como así también el número de vueltas dadas hasta encontrar la superposición. La flor del girasol, por ejemplo, tiene 21 espirales que van en una dirección, y 34 que van en la otra. Ambos son números consecutivos de Fibonacci. El largo de las falanges también respeta la sucesión. Como así también los brazos en espiral de las galaxias. Quizás una de las más curiosas, es que el cociente de dos números consecutivos de la secuencia, se aproxima al llamado número de oro. Este número, descubierto por los renacentistas, tiene un valor de 1,618, y se lo consideraba al ideal de la belleza. Un objeto que tuviese esta proporción, era estéticamente más agradable que uno que no lo hiciese. Por ejemplo, la proporción ideal de un ser humano, se cumplía si la proporción entre su altura y la altura de su ombligo era la del número de oro. La sucesión también está presente en el arte, en la relación entre las partes del Partenón. En los objetos y personas que aparecen en las obras de Miguel Ángel y Da Vinci. Y en las estructuras formales de las sonatas de Mozart, y en la Quinta Sinfonía de Beethoven. La espiral de crecimiento básica del reino animal responde a la espiral de Durero, que está generada a partir de la secuencia de Fibonacci. La secuencia, también está presente en el mercado bursátil. Buscando predecir rangos de precios objetivos, a los que debiera llegar una acción, cuando se encuentre en una determinada tendencia. Somos Explainers. Explicamos todo.